Cualquier recinto, evidentemente que hay características que favorecen más. Si hay una buena arquitectura, si tiene una buena altura, y además tiene un contexto valioso y cultural, pues bueno, siempre es mucho más atractivo. Por ejemplo, a lo mejor la presidencia municipal es otro inmueble muy ad hoc para hacer un videomapping, Palacio de Gobierno, Casa Chihuahua, donde estaba albergada la rectoría. Son inmuebles bonitos y que además en términos de composición y de estructura arquitectónica son inmuebles idóneos.